¿Te imaginas un lugar donde los cowboys conviven con ingenieros petroleros? Texas es ese lugar. En este estado, los paisajes llenos de campos petrolíferos son tan comunes como las vastas llanuras que recorren los vaqueros. Lo que sucede en los campos petroleros de Texas tiene un impacto global. Los precios del crudo que ves en cualquier parte del mundo, en parte, están influenciados por lo que produce este estado cada día. Aunque Texas tiene una cultura profundamente enraizada en la tradición del viejo oeste y las imágenes de vaqueros, la vida diaria en ciudades como San Diego es muy moderna. Sin embargo, hay algunos datos curiosos y aspectos únicos de la vida en Texas que reflejan esa mezcla de lo tradicional y lo moderno. Todos tienen armas en Texas. Este estado es conocido por su cultura de armas y sus leyes relativamente permisivas al respecto. Y aunque no todos tienen armas, es bastante común que los texanos posean armas de caza, recreativas o de defensa personal. En 2021, Texas aprobó la ley que permite a todo aquel mayor de 21 años poder poseer un arma sin licencia, lo que ellos llaman portación constitucional. Y aunque las armas son parte importante de la cultura en este estado, también hay un fuerte énfasis en la responsabilidad y la educación sobre su uso. No sé qué opinen ustedes con respecto a este tema. Si lo vemos como defensa personal puede estar bien, pero no sé si han escuchado acerca de toda la serie de tiroteos que ocurren con frecuencia pues en todo Estados Unidos. Y pues también se trata de esto, pues de la facilidad que tienen las personas para sacar un arma. Así que bueno, es un tema de debate. Tener también a una población sin armas puede conllevar tal vez a abusos de poder. Así que pues tiene su lado positivo, tiene su lado negativo. Pero bueno, sí me gustaría saber en los comentarios tu opinión acerca de la facilidad para portar armas. ¿Te gustaría? ¿Apoyas este tipo de leyes? ¿O por el contrario merecería tal vez algún tipo de restricción un poco más estricta? ¿O análisis tal vez psicológicos? No sé. Te leo. Todos los tejanos son granjeros. Existe un estereotipo del vaquero que se asocia muchísimo a que Texas es un estado o tiene la imagen de que todos son ranchos. Hay vaqueros por doquier y la verdad es que no. No todos son granjeros y no todo lo que ves son ranchos. La realidad es que Texas es un estado diverso con ciudades como Houston, Dallas, donde la mayoría de las personas trabajan en sectores modernos como la tecnología, energía, educación, medicina y comercio. Dicho esto, la agricultura y la ganadería han sido parte fundamental de la historia y actualmente del comercio del estado. Hoy día Texas sigue siendo uno de los principales productores de ganado, algodón y otros productos agrícolas. Otro aspecto que nos causa muchísima curiosidad es saber si todas las personas acá andan a caballo. Y es que bueno, púgelo por sus propios ojos o por lo menos en el centro histórico de San Antonio. Yo hasta ahora no he visto ningún caballo. Todo el mundo anda en sus vehículos súper modernos, cosa que no es de extrañar en Estados Unidos. Aquí cada vez que sale un carro nuevo, tú vas a hacerle mantenimiento, cambiar aceite a tu vehículo. Y te dicen, cuy, ¿sabes que salió la nueva? ¿Quieres llevártela? No, 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 para nada. Pero mira, déjame sacarte los números. Vas a pagar hasta menos. Las cuotas te van a quedar en menos y te vas a ir a un carro nuevo. Bueno, así es Estados Unidos, así que, ¿cómo andar a caballo? Si puedes sacarte cualquier carro que tú quieras, eso sí, vas a estar pagándolo hasta el final. Con todas las de la ley. Pero sí, vas a poder tener el carro de tus sueños. Esto es lo que ocurre en las calles urbanas de San Antonio, pero no va a ser extraño, no va a ser raro poder ver en zonas rurales a personas montadas a caballo. También en diferentes festividades o rodeos. Y dependiendo exactamente el lugar, se permite que los policías tengan un caballo de patrulla. Sí, exactamente eso. O sea, patrullan con su caballo. Ahora, si agarran a alguien con límite de velocidad, por ir muy rápido, pues el señor no va a hacer mucho. Pero bueno, con su oki-toki me imagino que lo notificará. También se van a poder ver personas en caballo durante eventos o en eventos especiales como el rodeo de San Antonio. En esos momentos especiales sí se van a poder ver muchísimas personas en el centro de San Antonio montando a su caballo. Y entre los datos curiosos del estado y de San Antonio como tal es el orgullo tejano. Muchos tejanos tienen un fuerte sentido del orgullo estatal. Así que es muy común de ver la bandera de Texas ondeando o en este caso no está ondeando, pero se encuentra en los dos edificios que ven en pantalla. Y la van a ver en muchísimos lugares, desde casas hasta negocios. La siguiente curiosidad es que este es un estado descomunal. Es el segundo estado más grande de todo Estados Unidos después de Alaska. Hablamos de unos 700 mil kilómetros cuadrados en donde solamente este estado pudiese contener varios países de Europa. Es un poquito más grande que Francia. Alemania tiene una superficie tal que entraría dos veces en el estado de Texas. Reino Unido unas casi tres y España 1.4 veces. ¿Sabías que Texas es famosa por su barbacoa al estilo propio y su comida Tex-Mex? ¿Habían escuchado alguna vez hablar de la comida Tex-Mex? Pues yo realmente bastante. Y lo que significa es que es una fusión entre comida mexicana con comida texana. Y es que hablamos que ellos se toman muy en serio sus parrilladas normalmente de res y su comida Tex-Mex. Como es de esperarse, el rodeo es el deporte nacional tanto del estado como de la ciudad de San Antonio. Y aunque esto es un video turístico, ustedes saben a qué me refiero con todo este tipo de deportes que en el rodeo se incluye competiciones de lazo, jineteo y otras tradiciones paqueras. Saben que me parece un poco rudo, pero bueno, hay personas que consideran utilizar a los animales como un deporte. Y si esto es un video turístico, como les digo, tengo que comentar. El Álamo es un lugar clave en la historia de los Estados Unidos y México. Originalmente una misión española construida en el siglo XVIII, el Álamo realmente es más conocido por la batalla de 1836 durante la Guerra de Independencia de Texas. En este enfrentamiento, un pequeño grupo de defensores texanos, incluidos figuras legendarias como David Crockett y Jim Bowie, resistieron heroicamente durante 13 días un asedio de las fuerzas mexicanas comandadas por el general Antonio López de Santa Ana. Y aunque los texanos fueron superados y el Álamo haya caído el 6 de marzo de 1836, su resistencia inspiró el famoso grito Recuerden el Álamo y se convirtió en un símbolo de sacrificio y lucha por la libertad. El evento contribuyó significativamente al impulso de la independencia de Texas, que se logró poco después de la victoria de la batalla de San Jacinto. El Álamo es un sitio de peregrinaje para aquellos que buscan entender este momento crucial de la historia norteamericana y texana. Mientras seguimos recorriendo las afueras del Álamo, ¿qué tal si continúo hablándoles de esos datos curiosos que hacen de este estado un estado diferente y especial? Y es que ahora vamos a hablar de su espíritu independentista. Texas se convirtió en una república independiente entre 1836 y 1845, antes de unirse a los Estados Unidos, lo que le ha dado la fama de ser un estado con un fuerte sentido de la autonomía y el individualismo. Algo que seguramente habían escuchado y no sabían que provenía de este estado es Houston y el espacio, la relación que hay entre estos dos. Y es que, aunque San Antonio es bastante diferente, es interesante saber que Texas es también el hogar del Centro Espacial Johnson en Houston. ¿De dónde provino la famosa frase de Houston? ¿Tenemos un problema? Está bastante interesante. Hemos entrado a la gift shop y, por ejemplo, en la entrada se explica que todo lo que compres va a servir para preservar el Álamo. Miren, por ejemplo, este adorno está bellísimo. La misma se repite en este posavasos. Es bastante pesada, realmente parece una pieza de cerámica que se usaría para un baño. Es realmente pesada, es piedra. Está en unos 14 dólares. ¿Y de dónde salió esto? Pues de imágenes reales que se encuentran dentro. ¿Ok? Miren acá. Esto es simplemente una recreación. Son todas exactamente iguales. Y pues estas imágenes también se reproducen en tacitas. Tacitas que pueden costar. Veamos. Las tacitas cuestan unos 25. Y si en la entrada te dicen que esto va a ayudar a preservarlo, pues... Es como una buena excusa. Uno dice, bueno, me la voy a llevar. No sé qué opinen. Realmente las cosas en las gift shops suelen ser costosas. Por lo menos esta franelita está en 40. Es una franela sin manga. Pudiésemos decir unisex. Así que todo depende de su gusto. Pero económica, económica no está. Por lo menos estos termos están de entre 22 a 20. Y realmente los colores son muy bonitos. Dan un efecto así de acuarela muy bonito. Y por supuesto, como no, vamos a tener acá los stickers. Stickers en 5 dólares. En el que hacen referencia pues al viejo este. Esta me encanta. Pero pagar 5 dólares por esto es demasiado. Está muy bonita. Yo llevaría esta. Aquí pues una imagen del Álamo. Otra por acá un poco más grande. Y esta está re linda. Álamo, San Antonio, Texas. Y aquí pues tienes el recuerdo del viaje. Y si eres más del estado, pues aquí la bandera de Texas. Guau, la ropa tiene que ser realmente de esta área y me gusta muchísimo. Y es que, bueno, yo la siento muy así, muy al estilo hippie. Se ve demasiado linda, muy de verdad, como de campo. Y a mí siempre me ha gustado mucho ese estilo. Supongo que todo este tipo de piezas son hechas de cuero. Fíjense, estos son llaveros. Esto tiene piel de vaca. Realmente me parecen muy lindas las piezas. Y miren los arcillos. Estos están en 12. De puro canutillo. Miren qué creativo. Esto es un envase de sal en forma de granada. ¿Quién no la llevaría? Con jalapeños, con salsa picante. Aquí abajo tenemos también otra que dice hot sauce. Adornitos del Álamo para el arbolito o para poner en la puerta. Este realmente tiene mucho detalle. Este cuesta unos 27 dólares americanos. Destante en orgulloso de su álamo que esto te está viendo aquí es un albolo, unas domitas para comerse en forma de álamo y de este tamaño. Miren. Este, el Álamo, es uno de los lugares con mayor interés histórico y cultural que puedes visitar si vienes acá. El siguiente punto de interés es el paseo del río del río tal cual así se conoce en inglés el River Walk. Este es un hermoso recorrido por el centro de la ciudad en donde hay restaurantes y tiendas. Se puede hacer a pie o se puede hacer utilizando esta especie de botecitos ovalados el cual tiene un precio de 21.50 por persona. Si para el momento que ustedes vienen ya ha pasado un buen tiempo y los precios pueden variar pues solo tienen que entrar a la página de Go Río y hacer su reserva o actualizarse con los precios. Dense cuenta que el camino es impresionante, es cool como algunas personas o algunos países, ciudades han logrado hacer de estos sitios el lugar predilecto no solo para turistas sino para locales y es realmente esto lo que mejora la calidad de vida de cualquier persona que habite en cualquier lugar si hay un río pues aprovecharlo sembrarle árboles sembrarles flores hacer cascadas que hayan patitos y que en algunos casos como en Corea por ejemplo hayan piedritas en los que tú incluso puedes refrescarte los piecitos realmente es muy bonito aquí pues es más moderno lo siento más moderno no lo siento tan apegado con la naturaleza y sin embargo pues hay bastantes árboles para un día fresco está lindo el paseo en este momento estamos recorriendo todo el downtown de San Antonio por el río acá arriba pues la calle en este caso es la calle Alamo podríamos decir que es una de las principales y no porque lo haya investigado sino por el nombre pues da a entender de que estamos pasando por una zona muy muy importante y es que sí justo estamos atravesando todo el downtown y ya vamos a poder ser capaces de ver todo lo que yo le hablaba acerca de tiendas y restaurantes es realmente hermoso salimos del paseo del río hacia la superficie utilizando un ascensor porque estamos secos la temperatura está heavy más de 30 grados así que vamos a buscar agua antes de que nos desmayemos entramos ahorita a una tienda que es como una especie de farmacia pero con bebidas y comida y cositas es lo máximo tiene de todo para comprar agüita porque es muy caluroso el día de hoy otro lugar interesantísimo para visitar es conocido como el mercado del mercado no es más que un mercado al aire libre que vende productos típicos mexicanos se puede aprovechar también de buena música y buena comida allí nos vamos a dar cuenta realmente de la influencia cultural mexicana que existe en la ciudad y como Estados Unidos es bastante grande Gabo me va a llevar a comer a un sitio rico en el que bueno eso espero yo en el que no podíamos llegar a pie así que tomamos nuestro vehículo que para que no sepa me tienen que ir a ver el reel que publicamos Gabo y yo me dio la sorpresa si quieren saber qué carro es yo sé que ya con el nombre muchas personas saben pero si quieren saber qué carro es tienen que ir al reel así que bueno tomamos este magnífico vehículo para ir a comer que no importa que sea malo mi amor yo lo valoro igual porque eres es válido aunque sea comestible exacto exacto Gabo y yo no somos muy exigentes apreciamos muchísimo la comida así que bueno vamos a comer y allá vamos a estar hablando un poquito más acerca de la comida en Texas que si hace sol y calor en Texas pues bastante y si no júzguenlo por la apariencia del sombrero del señor ese señor no se va a quemar ni la barriga yo creo y justamente tiene cosas allí exhibidas no sé si es que vende pero todo es hecho en piel en cuero ya estacionamos caminamos como unas dos cuadras para descubrir que el lugar al que vamos a comer está cerrado supongo que está en obras o tal vez no es la mejor época para venir no lo sé Gabriel ¿qué pasó aquí? estamos en la época de mucho sol de muchos tornados de muchas cosas o de falta de empleados Google Google dice que está abierto ahora Google miente porque no está abierto bueno Gabriel está haciendo un video acerca de cómo es la vida acá qué tan barata es porque dicen que es re barata pero una de las cosas es que no vemos mucha gente y que muchos lugares dicen se necesita personal en cualquier área ¿será lo que le pasó? tierra, café y panadería y tierra, café y panadería ¿será que es lo que le pasó? yo creo puede ser una razón la verdad es que sí no sé vamos a investigar más pasamos la calle y en este momento nos encontramos en otro mercado que es conocido también porque puedes venir además de a comprar puedes comer entonces vamos a ver si hay algo como para almorzar veo que allá dice el ranchero grill por acá veo margaritas y cheladas como para beber por este lado pizzerías para los que comen un pizza o les gustan las pizzas por allá más bebidas se llama qué lindo calisco café cappuccino helados y poco más o sea la feria es esto yo creo que vamos a ir a otro lugar debido a la incompatibilidad de gustos y a la poca variedad que podemos conseguir acá Gabriel se está encargando está haciendo la tarea investigando a ver él siempre hace la tarea de dónde vamos a ir realmente él es magnífico creo que al lugar que vamos yo voy a poder conseguir comida porque déjenme decirles que en Estados Unidos es un poco complicado las franquicias de diferencia de Europa o Asia no disponen de opciones para vegetarianos o sea todas las hamburguesas son con carne de vaca o de pollo entonces Gabriel me dice pero capaz aquí es diferente vayamos tal vez a ver un montón yo no no creo porque a esta gente le gusta la barbecue entonces aquí menos que menos así que bueno mientras nos preparamos para ver qué vamos a comer hablemos de la comida típica en este país ya les dije la barbacoa pero específicamente ellos adoran comer el biscuit ahumado no sé si Gabriel lo va a comer él tampoco es tan pica piedras aquí hombres que les gusta que si la costilla y comer así cosas enormes y meterle mordisco Gabriel tampoco es así Gabriel con un poquitito de proteína se queda además que bueno está aprendiendo a comer un poquito menos de cantidad de proteína incluso de comida porque saben que ayunamos de entre la comida Tex-Mex hablamos ya de los tacos pero no hablamos de las enchiladas los nachos y el chile con carne que también se come acá de verdad que esto para mí es un o sea sé que estamos muy cerca en frontera pero es la verdad es que no pensaba o sea no sabía que aquí era algo tan típico y debo decir que en este mercado quien que parezca 100% mexicano le pregunté un señor algunas cosas y aunque me entendió el castellano me respondió todo en inglés y es que claro estamos en Estados Unidos pero yo pensaba que muchas de las personas que aquí trabajaban hablaban castellano o venían de familia mexicana posiblemente profundizando un poco más en la comida el chile con carne o sea yo diría que es algo con carne y con algo de pica la verdad es que es un estofado carne picada con chiles especias y tomate muy importante una receta que muchos dicen nació en Texas ¿qué? seguimos con las fajitas que vienen acompañadas con tiritas de carne normalmente de res o sea carne asada o de pollo servida con tortillitas tú verás como te la comes si se lo metes si lo pones a un ladito si lo agarras con las manos como sea pero va junto y los tacos saben son populares acá pero en el desayuno algunos de los más famosos son los tacos rellenos de huevo ¿y qué es? se dieron cuenta ahí la fusión ¿no? porque es huevitos como por el desayuno pero también chorizo porque estamos aquí está interesante Lorela es un poco exigente y porque estoy aquí porque estaba manejando el vehículo automotor si quieren saber cómo lo hice según su opinión vayan al video de Gabo que grabó en Texas y bueno me dicen me dicen ustedes su criterio me grabó un rato según su criterio si lo hago bien si lo hago mal si estoy nerviosa si no estoy nerviosa cómo me ven sobre todo el final vean el final ¿saben qué comimos? porque resulta que los otros dos lugares a los que me llevó Gabo estaban cerrados pero no es su culpa es que los negocios ya no existen se ve que pues no hay mucho movimiento y los negocios terminan quebrados bueno terminamos comiendo una pizza el señor acá lleva la pizza que nos quedó así que después ya con la barriguita llena podemos seguir hablando acerca de lo que nos atañe en este video que es del estado de Texas en general San Antonio pues ustedes se preguntarán ¿cuál es la fuente de ingreso más importante de este estado? muchos dirían que se deriva de cualquier tema de la ganadería el trabajo de tierras pero la verdad es que no y es que es el petróleo y el gas natural las dos más grandes industrias y cruciales en la economía americana Texas y escuchen bien es el mayor productor de petróleo y gas natural de todo Estados Unidos le sigue la agricultura y la ganadería y es que Texas también lidera la producción de ganado algodón y productos agrícolas el estado tiene una larga historia de ganadería con ranchos siendo parte fundamental de su economía y cultura y estoy segura que esta no se la veían venir y es que en el tercer puesto tenemos a la tecnología Texas tiene un sector tecnológico en rápido crecimiento especialmente en ciudades como Austin conocido como Silicon Hills donde grandes empresas tecnológicas han establecido su sede estoy segura que esta tampoco se la veían venir y es aeroespacial y defensa Texas es el centro para las industrias aeroespacial y de defensa con importantes instalaciones como la NASA en Houston y grandes bases militares y es que estamos en Estados Unidos como no hablar del turismo con su gran álamo que ya vimos en este video y de Riverwalk no sé ustedes pero al decirme que el petróleo y el gas forma parte de uno de los mayores ingresos del estado pues yo me di a la tarea de investigar un poco de cifras porque realmente en este tema hay bastante dinero Texas y solamente este estado representa aproximadamente el 40% de la producción de petróleo de Estados Unidos lo que lo convierte en un actor clave en la industria energética mundial esto significa que si Texas fuese un país independiente estaría entre los cinco principales países productores de petróleo compitiendo con grandes naciones naciones enteras como Canadá o Irak hoy día Estados Unidos es el mayor productor de petróleo no se confunda con cuál es el país que más reservas de petróleo tiene Estados Unidos es el que más las explota con 12.6 millones de barriles al día le sigue muy de cerca Arabia Saudita el segundo país con las reservas más grandes petroleras del mundo con 10.6 millones de barriles diarios luego Rusia con 10 Canadá con 5 millones Irak con 4.5 millones al día Emiratos con 4.2 China con 4 millones así que vean la brecha es bastante grande y que solamente Texas aporte el 40% de la cifra que le corresponde a Estados Unidos está bestial así que como se pudieron dar cuenta todo lo que ocurre en los campos petroleros de Texas tiene un impacto global así que los precios de crudos que ves en cualquier parte están influenciados con lo que este estado produce diariamente este estado también es el hogar del Six Flags Fiesta Texas si eres de lo que les gusta la adrenalina y las montañas rusas pues ese lugar es para ti acá también van a ser capaces de disfrutar del Emmys Park y la Torre de las Américas este parque no solo cuenta con jardines y áreas recreativas sino también con esta famosa torre museos increíbles eventos culturales y festivales van a variar en lo largo del año y justo ahora que nos encontramos en un lugar muy querido también nos encontramos en el distrito histórico del Rey William o King Williams Historic District básicamente es un barrio encantador en donde van a ver casas como antiguas pero muy muy impresionantes y nada más vean esto realmente no bromeo así que este es uno de los lugares más visitados también es un antiguo vecindario más que todo pues las personas vienen a pasear a ver estas históricas mansiones realmente son muy muy bonitas tienen un estilo arquitectónico bastante elegante y pues debo decir que la gran mayoría están muy muy cuidados eso lo que están viendo ahora es un hotel se llama justamente Hotel Rey William así que bueno debía de estar bonito además de que bueno si quieren o les gusta la tranquilidad este sitio también es bastante bueno ya que se puede hacer una caminata bastante tranquila a lo largo de toda la ciudad como vieron ahorita hay una ciclovía así que van a poder rentar patinetes o estas motos eléctricas para conocérselo todo así que como se dieron cuenta efectivamente los cowboys si conviven con los ingenieros petroleros los que se encargan de extraer esta materia prima tan importante y esencial para la economía mundial así que cuando Texas un productor tan grande aumenta o reduce su producción lo que a su vez influye en los precios por eso este estado es tan importante para el mercado global cualquier variación por más mínima que sea tiene un efecto en cadena que se siente en todo el mundo espero que les haya gustado este video la visita por este queridísimo estado tenía años realmente viendo películas de acá del lejano oeste películas de petróleo también por ejemplo una que vi hace mucho tiempo y no terminé y estaba súper buena se llamaba Dallas y hablaba pues de eso del petróleo y cómo pues el dinero se para una familia dándose piña así que bueno muy interesante me encantó venir para acá espero que a ustedes les haya gustado denme en los comentarios cualquier cosa que les haya llamado la atención cualquier otro estado que quieran que visite o si por el contrario si ustedes quieren que vuelva a grabar en Texas nos quedaron muchos otros lugares como Austin Houston déjenmelo allí escrito y lo voy a tener en consideración les mando entonces un besote enorme y desde estas casas lindísimas de este vecindario bellísimo me despido les mando un beso enorme y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!